Ok, amá, ya llegué. Ah, mijo, ¿ya llegaste de trabajar? No, amá, llego en 30 minutos. Mijo, 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 ¿estás dormido, mijo? No, amá, estoy rezando. Ah, mijo, ¿estás lavando los trastes? No, amá, me estoy bañando. Ok, amá, ya me voy, ¿eh? Ay, mijo, ¿ya te vas a la escuela? No, amá, voy a hacer drogas con mis amigos. ¿Qué me dijiste, cabrón? ¿Qué me dijiste? Vente para acá, ven, cabrón.